Continuamos con los ejercicios desde el Parque Venezuela, como una mente más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2003, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Es de vital importancia que usemos ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Deja la pereza, sal, camina, trota, corre, monta en bicicleta si quieres. Haz abdominales, flexiones, van llegando a los niños de las escuelas, de los colegios y van haciendo también ejercicio. Es lo importante, aprovechar la energía de los niños para encauzarlos en los ejercicios, que no solamente sea el celular, el computador, los jueguitos, sino que también saquen un tiempito como lo están sacando hoy para montar los grumpios, otra forma de recrearse. Y también las máquinas para que hagan ejercicios, porque un niño, un joven que haga ejercicio no va a tener problemas de salud como lo tenemos nosotros y que por obligación ya nos toca hacer ejercicio. Por eso es que muchos de nosotros, los adultos, pues nos da pereza y preferimos tomar medicina a toda hora, que no es muy recomendable. Hay igual que te salga de salud en India People, en cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentras estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. Si no te gusta salir al parque, también puedes hacer los ejercicios en la casa, puedes salir en otras partes a trotar, a correr, a montar en bicicleta. Pero si prefieres el parque, pues están las estáticas, están las otras máquinas saludables para hacer cardio y demás ejercicios para mantener tu cuerpo y nuestra mente saludable.